Y por siempre la voy a amar, el bote del Cuchis, con la lluvia, te amo sin brazos, los besos te sorprenden, cuando debemos ver fe, salvos para la placa con mucho amor, esta noche, de santas a la voz, a donde la llegamos, donde la llegamos en el rey del pocket, 5% sangra, porque si nos gustan, porque si vencimos, que aquí los locos somos, y así lo decidimos, y vamos, Gaspargando, Cuchis, para Chéminas, la curva, para el pulga, para Chubres, esta noche con sonido, ¡Vamos, bailando! ¡Somos bailando, de corazones! ¡Somos bailando, de corazones! ¡Somos bailando, de corazones! ¡Vamos, bailando, de corazones! ¡Somos 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 bailando, de corazones! La bella, saludos. Y a la espita, la bella, en sonar. ¡Qué bella, eh! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Saludos para las tres, hermanos! Y se nos pasó un minuto para ti. Voy a generar el timbre una hora para que te avisaras. No un día para quererte, no hay otra semana para amarte. Pero necesitaría toda la vida para olvidarte. Este amor es un hechizo de amor para... Bueno, de los vagos locos. ¡Saludos! Y quisiera ser... Un carácter, pero como... Un día tan loca para pegarme tus labios y meterme tu linda boca. Muy mucho amor para ti, Yuri. Lo va a tener el payaso, el roco. Que la quiere dar a un chino con el sello de la casa. El Chihuahua. Alucinación. El Chihuahua. ¡Vámonos a Faflá, Paguetero! ¡Ese es José Carlos Silva! Y se vamos a ver con la verdad. Y con la realidad. La verdad, que bello punky. Y el físico tomar. ¡Va! ¡Va! Dicentraba. El amor, el amor Y sobre que deseamos que la vida sea para siempre Pero sabemos que es imposible sentir Esta vez nos pedimos y le damos gracias Adiós por protegerlos y darnos Donde a darle mil gracias por la dicha de ser solidero Y poder existir y siempre vivir Primero y después morir Toda la hermandad callejera, saludos Yo sé que robar es malo Cosa que no te haría, pero un beso no yo con gusto me lo robaría Para mi muñeca hermosa, Yuridia Eso fue siendo el famoso payaso Siendo siendo un love forever A veces te suertes, y a veces te suertes Y a veces te suertes, y a veces te suertes Saludos para la carne de su familia, mamis Y su traslada Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu amor Quiero sentir tus besos como hacemos el amor O una piscicuna No puede escribir Dime que amor Si no puedo vivir ¡Suscríbete al canal!